Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá en una nueva edición de AFC. El día de hoy no han habido trascendidos, el día de hoy no ha habido ninguna comunicación oficial, ningún movimiento en voice. Bueno, yo creo que la filtración de la foto de ayer de Marcio Valverde parece que hizo que hubiera más hermetismo en el mundo rosado ahora porque no había ninguna novedad en voice, salvo lo que comentó Rumerito hace... son exactamente 20, perdón, 10 para las 11 de la noche. Este Rumerito comentó de que el día de hoy estaba llegando al técnico uruguayo Sanguinetti. Y bueno, el hecho de que no haya información y no haya trascendidos no quiere decir que no haya que hacer un video, ¿no? Saben, yo, y esta es una reflexión que venía pensando el día de hoy y la quería compartir con ustedes, es sobre, ¿cuál es el objetivo para el 23? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué debería apuntar voice para el próximo año? Que, como bien lo tituló, se amanece en algún momento, es un año ácido, al menos refiriéndose al presupuesto, a las contrataciones, va a ser un año ácido, austero. Entonces, acá viene una pregunta, ¿no? ¿Eso es sinónimo de qué? ¿Tendría que ser sinónimo de qué? De que va a ser un año en el que, por el hecho de que Boyce priorice mucho su parte económica, su parte financiera, tenga mucho cuidado en este sentido. Eso haga que, a ver, no digo que se despreocupe un poco la parte futbolística, pero se sea tan tacaño, no, no, tacaño no, pero austero, que no se le mete a cierta ficha, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que, bueno, abróchense los cinturones porque el próximo año puede ser un viaje con turbulencia. ¿Y qué quieres, qué quiero decir con esta metáfora? Que probablemente luchemos una vez más el descenso. Porque, claro, si a uno le dicen este año va a ser austero, inmediatamente uno dice, uf, austero, ¿no? Quiere decir que se van a traer contrataciones que no ilusionen, ¿no? Que uno le va a pensar de que el equipo no vaya a proponer. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál será el objetivo del próximo año? Porque a veces, parezca mentira, pero el discurso que pueda dar la administración en ese sentido, quizás inconscientemente pueda ser que el comando técnico o la gerencia deportiva y el plantel mismo, pues, se mentalicen de que, bueno, hay que salvar este año. De arranque, ¿no? Es un plantel austero, plantel ácido, entonces quiere decir que nos trajeron como para contener la permanencia. Ese es el objetivo, contener la permanencia. ¿Se puede entender así? ¿Se puede entender así? Porque yo tampoco no espero, al menos en el contexto en el que vive Boyce, yo tampoco no espero de que este sea un año en el que, a ver, no me tomen como conformista o como mentalidad mediocre, pero quiero hacer este ejercicio o esta reflexión, quiero compartir mi reflexión con ustedes. Entonces, yo soy consciente de la realidad de Boyce, consciente de la situación económica de Boyce, consciente de las limitaciones que tiene el club, y claro, yo esperar de que de repente este año se quiera obtener, por ahí, un título o una clasificación a la Libertadores, y yo no lo veo en el radar, yo no lo veo. ¿Eso quiere decir que por el hecho de que Boyce sea un plantel austero, se tiene que dejar de apuntar en grande? Bueno, no. Porque allí es donde entra tallar el técnico. Allí es donde entra tallar la mano del técnico. Miren, ustedes saben que yo soy viuda de Álvarez, y yo creo que cuando Atlético Grau contrata a Gustavo Álvarez, no lo contrata probablemente para pelear arriba. Yo creo que Atlético Grau, con todo el cariño del mundo, si hay un pirona por acá viendo el video, por favor, le pido disculpas, no me tomen a mal el comentario, no creo que diseñen un plantel y traigan un técnico para ser el campeón. Pero si el técnico le agarra la mano a su grupo, si el técnico de por sí tiene una idiosincrasia ganadora, por más que el objetivo, y sabe Dios si es que habrá objetivo en las dirigencias deportivas, sea armar el plantel para listo, tener un buen año y ya está, no hacer ningún papelón, por más que ese sea el objetivo de la administración, si es que el técnico de por sí es un ganador, y sabe cómo hacer las cosas, te puede hacer una gran campaña como la hizo Grau, de la mano de Álvarez. Por ahí hay algunos extractores necios que dirán, hay que ser ridículo para enaltecer el trabajo de Álvarez, no logrando conseguir nada con Atlético Grau. ¿Cómo se pueden conformar con esto? ¿O cómo pueden enaltecer la campaña de Gustavo Álvarez con Grau que no ganó absolutamente nada? Y sinceramente hay que ser muy miope en visión deportiva para no enaltecer el trabajo de Gustavo Álvarez en Atlético Grau. Ahí viene donde precisamente les digo que tomó de la mano a un plantel un equipo que venía recién ascendido y no era el objetivo pelear. El objetivo quizás en el camino de mitad de año en adelante se terminó volviendo a lograr obtener un cupo internacional. Pero yo estoy convencido que de inicio no lo era, pero fue el técnico quien convenció al plantel. Volviendo a Bois, y vale la pena a veces mirar a los costados, a veces vale la pena mirar de reojo y cómo está el resto para ver si hay cosas que se pueden aprender. Miren, acá en este canal ya tengo dos años, casi dos años y un poquito más aquí en el canal haciendo videos, contenidos y a mí me encanta lo que hago. Disfruto lo que hago compartiendo mi pensar, mi reflexión con ustedes. Algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros me odian, pero bueno, entiendo que las redes funcionan así. Pero creo que todos saben que siempre opino con respeto. entonces a lo que voy es que poniéndoles un ejemplo personal, yo estoy muy seguro de mí mismo y estoy muy contento con lo que hago, porque tengo seguridad en lo que hago. Hablarle a la cámara, me imagino a quién está al frente y siempre voy buscando una primicia, siempre voy buscando una nota o una entrevista que el resto de los portales no lo tienen. Siempre voy pensando así. Siempre. Siempre ando viendo las redes del Voice TV, siempre ando viendo las redes de Radio Rosada, de Portal, los chicos estamos hartos, hinchados rosadas, siempre estoy observándolo, siempre. Porque por más que yo tenga seguridad en mí mismo, en lo que hago, le doy valor a lo que hago, porque creo que este canal tiene un contenido diferente, distinto, una temática distinta, pero de todas maneras siempre observo lo que mis amigos slash competencia sana, por supuesto, hacen. Siempre estoy pendiente de lo que hacen. Porque hay cosas que por ahí los chicos estamos hartos con su podcast que me parece fantástico, hacen, me parece innovador, y siempre hay cosas que aprender. Cuando veo que por allí Radio Rosada, el Voice TV tiene una, hacen un programa en vivo en la en la casa de Luis Ángel, en la terraza, ahí digo, oye, qué bacán, ¿no? Hacer un programa y estar en vivo todos, todos de manera presencial, que genial. Lejos de yo sentirme, mira, cómo les está yendo, lograron esta entrevista, pero cómo yo no puedo, o sea, nada que ver. Es más, vengo aquí y lo comparto. No solamente lo comparto, le digo, hey, vayan y véanlo, y suscríbanse, y síganlo. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque tengo claro mis fortalezas, me siento seguro, pero eso no quiere decir que no vea lo que hagan los demás portales de Voice. Siempre los estoy observando, siempre. y siempre trato de adelantarme las noticias, adelantarme las entrevistas, lograr algo que ellos no tienen, siempre. Quizás es un poquito el espíritu competitivo que tengo, pero esto en la recontra buena onda, en la recontra buena onda, porque cuando ellos logran algo que yo no tengo, yo salgo, lo comento y les digo, hey, vayan. A lo que voy es, siempre viene bien mirar, mirar a los costados, ¿cómo lo vienen haciendo los demás clubes? Porque hay cosas que se pueden aprender, y yo creo, volviendo al ejemplo de 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 Voice y un objetivo o armar un plantel austero, eso no quiere decir de que tengamos de repente que conformarnos con buscar mantener la permanencia en el 23. Miremos a los costados, miremos el caso de Gustavo Álvarez con Grau, miremos a los demás equipos, a los demás clubes, las cosas que uno puede aprender, observemos, y qué es lo que yo aprendo, como les dije hace un momento, qué es lo que yo aprendo de lo que hizo Grau con Álvarez, o al revés, lo que hizo Álvarez con Grau, la importancia de un técnico con una mentalidad como la que tenía Álvarez, porque no es coincidencia que lo haya hecho muy bien con Voice, que haya puesto el cimiento para poder lograr un acceso a Copa, aunque la gente diga lo que diga, hayan algunos que digan lo que digan, que no, que fue Italo Manso y que Álvarez se fue, bueno, para mí Álvarez puso la base para lo que después se logró y eso lo pudo llevar también a Grau, esto va a dar nada de lograr un acceso a Copa Internacional, coincidencia, no, no es coincidencia, no es casualidad, es causalidad, eso es lo importante de traer a un técnico que sepa sacar lo mejor de tu plantel, por más que sea el plantel más misio del mundo. Yo hace poco escuchaba a Peter Arevalo y él hablaba de que lo del Cienciano en el 2003 en esa Copa Sudamericana fue un accidente para él, pero él explicaba por qué, porque Cienciano armó un plantel para pelear también la permanencia o algo así, pero de pronto de repente también en la mano del técnico de Frey Ternero amalgamó los jugadores que tenía y pudo ser una campaña para la historia, la mejor campaña de todos los tiempos de un equipo del fútbol peruano, lo logró, no era algo en lo que se tenía previsto, porque Cienciano no diseñó el plantel del 2003 para ser campeón en la Sudamericana, lo diseñó para listo, vamos a pelear y al final se dio, mentalidad del técnico también, sí, también, puede ser, entonces acá lo que Sanguinetti tiene que hacer al margen de tener un plantel reducido, el tipo tiene que hacer magia, yo siempre les pongo el ejemplo, los más antiguos se acordarán, yo siempre les pongo este ejemplo personal, en mi casa, en mi familia, éramos tres, bueno, yo actualmente ya estoy casado, pero cuando era soltero vivía con mi mamá y mi hermana, los tres, y teníamos una vida, nunca nos faltó nada, felizmente, gracias a Dios, nunca nos faltó nada, pero tampoco nos sobraba nada, habían días en que yo iba con 10 soles y les decía a mi mamá, viejita, son 10 soles, yo sé que no es nada, pero vieja, haz magia, por favor, ya tú, ya tú sabes, ¿no? Y mi vieja, ok, y mi mamá, de una manera que hasta el día de hoy yo no voy a poder entender, solamente las amas de casa peruana lo pueden entender, mi vieja con 10 lucas sabía cuál era la casera que de repente le compraba, le podía comprar un arroz bueno pero económico y compraba la medida justa y a veces alcanzaba para la cena, a veces, ¿no? en un platito de té alcanzaba al menos para la cena, un poquito, junto a tacita de café o un té y listo, y un té filtrante que había que repartirlo entre tres, ¿quién no ha pasado por malas épocas? ¿quién? que levante la mano. Y mi vieja con muy poco hacía magia, se las arreglaba, hacía malabares, ok, compraba de repente vainita, hacía vainita o un chaufita, ¿no? Algo simple, un par de huevos, tortilla, pa, sillado, jodoxito, pa, ya teníamos un chofo. Y así, y a veces, hasta por ahí, te alcanzaba para un postre. A lo que voy es que hay gente que tiene la habilidad de con muy poco hacer grandes cosas. Con muy poco. Que sabe. Que sabe dónde tiene, a qué casero te vende una carne buena a un precio económico y que te va a rendir y que te va a llenar y que no te va a ir y no te va a ir y no te va a llevar al baño en una diarrea tremenda porque gastaste, a ver, un sencillo y con carne no sabe diablos de dónde lo sacaron pero por economizar al final comiste, te satisfaciste por, te satisfizo por una hora pero después te mandó al baño en una diarrea terrible. No, las personas hábiles como mi vieja en este ejemplo sabían dónde comprar. El técnico que llega a Boyz Sanguinetti tiene que saber que tiene que ser maravillas con muy poco. Tiene que saber eso. El hecho que le den un plantel austero lo voy a decir siempre aquí en el canal porque lo he dicho varias veces en las últimas semanas. El hecho que a Boyz le den un plantel austero no quiere decir de que el objetivo vaya a ser buscar la permanencia. El objetivo siempre tiene que ser apuntar alto y esto es mentalidad del técnico. Por más que la gerencia deportiva, por más que la administración le diga ¿sabes qué? Guillermo, Guillermo, ¿no? Bueno, Sanguinetti, mira profe, tenemos esto nada más, yo sé que te hubiera gustado el día de hoy comer, ponerle un plátano frito al chaufa, yo sé que te hubiera gustado eso, pero bueno, lamentablemente hay que conformarnos, mira, ni siquiera jodó el arroz con el sillao, por ahí la cebollita china y solamente trocitos de de tortilla. Listo, satisfácete con eso. Bueno, Sanguinetti tiene que saber que si la administración te dice bueno, ¿sabes qué? Lamentablemente no te podemos traer a determinado jugador que quisieras, tienes que conformarte con esto porque es lo que el presupuesto no se alcanza, Sanguinetti tiene que creer a muerte con el equipo que le den, tiene que creer a muerte con ese equipo que le vayan a dar y tiene que apuntar y pelear alto. Lo primero que tienen que hacer con Sanguinetti, con el profe, es apenas llegar a darle un tutorial o una reseña de la historia de Boyce en el fútbol peruano y lo que representa Boyce para el fútbol peruano para este país y a dónde ha llegado lo que se espera de él a lo que tiene que apuntar y que ha llegado para tomar una papa caliente. Ha llegado a un club que si bien es cierto viene peleando bajas con mil y un problemas pero hay una gente detrás que siempre le va a exigir un título. Siempre le va a exigir un título. La mentalidad no puede bajar de eso. Ya si en el camino se van logrando otras cosas bueno, listo. Uno lo entiende. Pero la mentalidad tiene que ser esa. Plantel austero no es sinónimo de pelear la permanencia o pelear la categoría. Eso nos tiene que quedar claros a todos. Por supuesto al técnico más que nunca porque si el técnico no lo cree el plantel no lo cree. Si el técnico lo tiene claro de qué es a donde tiene que apuntar él lo va a terminar va a terminar convenciendo al plantel. Se la van a creer. Así que todo depende del técnico. El objetivo para el 2023. ¿Qué opina usted? Bueno puede estar en desacuerdo puede estar de acuerdo pero es al menos la reflexión que yo hago. Han sido ustedes muy amables hoy. Bueno no les he ofrecido ningún trascendido ninguna información porque lo cierto es que no lo ha habido pero no he querido dejar de comentar algo con ustedes una reflexión que podrán estar de acuerdo o desacuerdo pero bueno este es mi canal y quiero dar mi opinión y quiero hablar así que sinolitos se aburren se suscriben y se van. No mentira muchas gracias por estar desde el otro lado gracias por suscribirse también he visto que están subiendo las suscripciones las suscripciones muchísimas gracias gracias por suscribirse al canal si no lo han hecho los invito a que lo puedan hacer porque es una manera como pueden ayudar que les vaya bien cuídense mucho y nos vemos en la próxima chau 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 chau